Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Aquí les traigo la puerta para la cerca. Disculpen que no la había podido subir antes, tenía problemas para subir el video. Espero y les guste. A veces no quieren trabajar temprano porque dicen que... Si escuchan los ruidos y todo eso despierta la orilla. ¡Oh my God! Nos estamos perdiendo la puerta. A ver. Le puso eso, no sé qué. Las cinches. ¡Órale! Esa cosa clava rápido. Vean, así se ponen las cinches. O ya va agarrando forma de puerta con esas cosas. La garradera de la puerta. La laqueadera. La laqueadera. Esa es un cuchero. O sea, acá lo metes. ¿Por qué? ¿Un tercer hoyo? Metes este que lleva todo ahí. Ah, hacen con el de pico, hacen un hoyo. Ahora sí abren, pero este es un martillo. ¡Oh! Ahora sí van a abrir, pero el martillito no le ayuda. Y así va quedando la puerta. Ven, ya va agarrando forma. Le puso dos las cinches ahí. Así. Ahí está la laqueadera. Vean. Lleva tornillos. Y va bien remachada con esos tornillos, ¿ok? Parte de los clavos, tornillos. Tornillos, tornillos y tornillos. Y así se hace una puerta para las cercas. De madera. Muy rápido, fácil. Y que yo no la llevo forma, pero ya agarro forma. Excelente. Ahí está terminando la puerta para abrirla. Vamos a terminar la puerta. No abre. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Ahí está cortando lo que sobró del barrote. Y ya está cortando lo que sobró del barrote. Y ya está cortando lo que sobró del barrote. Bien. Vamos a abrirla. Y ya está cortando lo que sobró del barrote. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Vean y así le corta abajo. Y ahí va quedando ahora, si ya es puerta ¡Aórale! Eres el hombre guampa a hacer puertas. ¡Y bien maciza! Se ve que esta de bajada porque recuerden que esta de bajada, De arriba, pero así es. ¿Le empujo? ¿Cómo pasa el taladro? ¿Cómo pasa el taladro? Ya trae su martillo grande. Chiquito, no le ayuda. ¿Cómo pasa el taladro? 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 ¡Órale, ya quedó! Ahí quedó. Vean cómo quedó. Esto es, ahí está la puerta. Ahí está la casa. Y así quedó. ¿Ven? Fue todo eso. Aquí ya estaba. Esa fue la que hicieron ahí. Ahí. Listo. Quedó por hoy el trabajo. Les falta mover dos cercas que alguien hizo mal. Pero ya quedó. La puertita. Esta es la. Por dentro se abre. Quedó abierto. Va a arrepiar una tabla y media. Una tabla y media. Arrepiar es así. Cortarle un pedacito. Mucho. Ahí quedó el martillito que desesperó mi viejo. Sí le sirvió, pero ahí está. Imagino que ahorita lo voy a levantar. Martillito como de... Ten tu martillo, viejo. Martillito como de... ¿Qué? 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 ¿Qué?